Talking Tom es un personaje de un videojuego famoso de teléfonos móviles. Es un gato ocurrente, divertido, aventurero y a menudo descrito como el gato más popular del mundo. Pero tal parece ser que este popular personaje ha traspasado pantallas, ya que en internet hay personas las cuales afirman haber visto a este divertido gato entre nosotros. Es por eso que hoy veremos 5 Talking Tom reales captados en cámara en la vida real. Número 1 Esto sucedió en el patio trasero de una vivienda. Un sujeto, el cual dijo llamarse José, afirma que quedó muy sorprendido de lo que pudo captar, pues al promediar horas de la tarde decidió hacer unas tomas aéreas del lugar para su trabajo. No parecía muy importante de lo que estaba logrando obtener, pero cuando de pronto se logra apreciar a este personaje de Talking Tom, el cual va muy deprisa y desaparece atrás de la casa. El joven muy sorprendido afirma que este personaje existiría en la vida real y que este video es la prueba de su existencia. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. Número 2 Las cámaras de seguridad de la ciudad de Kansas City, en Estados Unidos, una de las ciudades más violentas del país, lograron captar algo increíble. Pues al promediar en horas de la tarde, en un día muy lluvioso, pudieron observar a una criatura pasar muy rápidamente. Las cámaras al principio no lo pudieron observar bien, pero luego de revisar detenidamente las imágenes, se dieron cuenta con la enorme sorpresa de que se trataría del personaje Talking Tom, el cual existe en la vida real. Número 3 Este video fue publicado recientemente, a principios de este año. Las imágenes que verás a continuación, te dejarán pensando si este personaje existe o no. En la ciudad de Tokio, este sujeto había comprado un moderno dron, y al día siguiente de su compra, comenzó a volar cerca de unos edificios, donde vivía sin imaginar lo que vería a continuación. Pues mientras comenzaba a grabar, pudo captar a este singular personaje, asomarse por una de las ventanas. Sorprendido de lo que vio, decidió publicar el video en sus redes sociales, abriendo el debate sobre la existencia de Talking Tom. Número 4 Esto sucedió en horas de la noche. Un sujeto cuenta que se encontraba trabajando dentro de su habitación, ya que tenía mucho trabajo atrasado. Todo estaba tranquilo como siempre, cuando de pronto, escuchó algo extraño. Así que comenzó a ver sus cámaras de seguridad, el cual la había instalado días antes, en diversas partes de su casa. Cuando para su sorpresa, pudo lograr ver a este singular personaje, de Talking Tom, en uno de los pasadizos. Número 5 Y por último tenemos este video. ¿Te imaginas estar en casa, y de pronto encontrarte con este singular personaje de Talking Tom? Pues esto les pasó, a este par de sujetos, que pudieron grabar con su teléfono móvil a Talking Tom. Ellos se encontraban jugando videojuegos en horas de la noche. Después de unas horas, uno de ellos decidió retirarse, pues ya era muy tarde. Cuando se encontraba saliendo de la casa, pudo ver a este personaje en frente de él. Sin pensarlo, lo grabó, y lo subió en internet, y se hizo viral muy rápidamente, afirmando que este popular personaje, existe en la vida real. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Talking Tom, existe en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!